¡Escuchadme bien, chicos! Carly ha visto el juguete favorito de Batman amarcado frente a tratamientos intensivos. Pero no quiero que abandone esta isla. Así que esos pirados andan sueltos. ¿Necesitas ayuda? Usted manténgase alerta, agente. Yo me encargo de esto. ¡Bazos! Oráculo, desactiva el sistema de contramedidas del Batmóvil. He visto la alerta. ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Estoy fuera de la mansión de Arkham. Es probable que Harley Quinn haya hecho saltar la alarma. Si todavía tiene a Gordon, podría hacerle daño. Bien, ya está. El Batmóvil sigue aparcado frente al edificio de tratamientos intensivos en Arkham Norte. Te he mandado a los planos de toda la isla y he señalado los puntos claves, como tu coche. Gracias, Oráculo. No me lo puedo creer. Han matado a Jackson. Quédate con tu compañero. Voy a ponerle punto y final a esto. ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay un poco de gel explosivo en el maletero del batmóvil. Puede que lo necesite. ¡Suscríbete al canal! Se la regaló Bárbara. Jamás la dejaría tirada. Wild Country, el tabaco preferido de Gordon. Gordon es más listo de lo que parece. Me ha dejado un rastro para que lo siga. Oráculo, he encontrado una pipa. Tiene grabadas las iniciales de tu padre. Fue un regalo de cumpleaños que le hice el año pasado. Jamás la dejaría tirada. Exacto. Me ha dejado un rastro para que lo siga. Está vivo, Bárbara. Las puertas de seguridad están cerradas. Tendré que buscar otro camino y retomar el rastro de Gordon. ¿Alguien ha visto al malo del murciélago? ¡Vamos! ¿Alguien ha visto al malo del murciélago? Puede que parezca un idiota y hable como un idiota, pero no os dejéis engañar por eso. Es un idiota integral. Aquí, Joker. Recordad que estoy vigilando a todos, estéis donde estéis. Incluso a ti. ¡Sí! ¡Tú! ¡Suscríbete al canal! ¡No te dejes que te peguen! ¿Está bien? Esto va a doler. Estoy aquí tirado viendo dibujos animados. Si alguno de vosotros es perversos presos de Blackgate, se aburre que venga a ver. ¡Pero no levantéis la vista a la misma puerta! ¡Fastillaríais la sorpresa y el espectáculo! ¡No! ¡Tararata-tata-tá! ¡Ay! ¡Largo, Batman! ¡Una me toca a mí! ¿Dónde está Gordon? ¿Te gustaría saberlo, eh? ¡Estoy aquí! ¡Cállate! ¡Ale! ¡Será idiota! ¡Harley! ¡Ah! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Es demasiado pronto! Lo siento, Bambancito. No te enfades conmigo. ¡Oh, lo siento, pequeña mía! ¡Nunca puedo enfadarme contigo! Lo siento, Batman. Tendrás que buscarte otro camino. ¡Hasta luego! Este camino está bloqueado. Será mejor que busque otra entrada desde fuera. Lo siento, Bambancito. No te enfades conmigo. ¡No te enfades conmigo! ¡No te enfades conmigo! ¡No te enfadarré! ¡No te enfadaré! ¡Gracias! 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 ¿Para qué necesita a los médicos? Tengo que salvarlos. ¡Gracias! Si supemos que está para aquí... todavía es peligroso. ¡Ha desaparecido! ¿Holás? ¿Hay algún médico por aquí? Do? ¡Qué pena! Es que tengo un montón de matones heridos que necesitan asistencia médica. Ya estás a salvo. No sé qué ha pasado Estábamos haciendo la ronda de la tarde Y de repente unos matones armados han entrado en la sala Y nos han cogido de rehenes ¿Llevaban a alguien con ellos? Se han llevado a alguien en el ascensor Pero no he podido ver quién era Es evidente que no querían que le siguiera Parece que alguien ha inhabilitado el ascensor Aquí estaréis bien Estaremos bien ¿Qué pasa con los otros? Hemos oído disparos Podrían estar muertos Deberíamos ir a ayudarles Oh no, me había olvidado El Dr. Kellerman estaba en la sala de observación Y el Dr. Chen se había ido al quirófano Y la Dra. John se ha ido a rayos X Bien, quédate aquí Yo buscaré a los doctores Estoy aquí, Mike No te muevas Ahora te suelto ¿Estás bien? Estamos Batman nos ha salvado Que todos los pacientes mantengan la calma Y se dirijan lentamente a sus habitaciones Permítanme que les presente el asombroso trabajo de nuestra nueva jefa de investigación La Dra. Penelo Bellum Desde que estudió a nuestro equipo hace dos años Arkham se ha situado la cabeza de las investigaciones para comprender la mente humana Buenas tardes Arkham Vamos a hablar de la mente Así que es la Dra. John Sí, por mí que me opere cuando quiera ¡Está aquí! ¿Por qué hacéis esto? He hecho exactamente lo que me habéis pedido ¿Mi bebé se cree que me importa? Deje de lloriquear y escúcheme bien Si alguien se le acerca sin permiso expreso de Joker Ya han ordenado que la saque de aquí lo antes posible Me parece que es usted una moneda de cambio De verdad El jefe lo tiene todo controlado Lo ha planeado como una operación militar Con amigos dentro y afuera Está bastante claro que este trabajo, como tú lo llamas, requiere tener amigos Lo que quiero saber es por qué me habéis escogido El Joker me ha pedido a mí ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¿Qué está pasando? Hablan como si estuvieran al mando ¿Es verdad que el Joker ha escapado? Por desgracia, sí Pero no por mucho tiempo He estado estudiando el caso de Joker durante meses desde que se afugó El alcaide ha dejado muy claro que quiere curar al Joker Una mala publicidad le complicará su campaña, alcalde Ese será el menor de sus... Dios, casi se me olvida Dicen que están recorriendo el edificio a la caza de los demás médicos No se preocupe, doctora Primero la he rescatado a usted Y ahora registraré en las demás salas Usted espere aquí Salir es peligroso Todavía hay más personal médico que necesita mi ayuda Que todos los pacientes mantengan la calma y se dirijan lentamente a sus habitaciones Los hallazgos han abierto debates sobre si la psicosis en sí misma es neurotóxica O si no están vitaminos en potencia para el médico Están relacionados con la duración de los brotes psicóticos El proyecto vital nos permite garantizar la capacidad de la persona para suportar tantos casos Los primeros resultados son promedores Pero ha sido tras la llegada del paciente X cuando nuestras expectativas se han disparado El paciente X ha sido el deporte que nos ha llamado a adoptar el proceso vital a la gran escala Debemos dar todas las gracias a nuestros benefactores por esta oportunidad Disponemos de todas las especialidades médicas y ofrecemos una amplia gama de programas de medicina, cintia, diagnóstico y bienestar Una atención de calidad unida a la cómoda situación del psiquiatra y de Arkham Han logrado que hayamos sido elegidos como el mejor centro de todo el estado Los tiempos han cambiado En esta institución y a través de técnicas pioneras creemos que cualquier persona puede curarse Bienvenidos al psiquiátrico de Arkham Nuestro personal está aquí para ayudarles Cuando Amadeus Arkham construyó esta gran institución ¡Batman! No hable, ya está a salvo Pero, pero es una trampa Lo sé, pero no para mí ¡Es cierto! Sí que eres el mejor detective del mundo Como lo has hecho, Batman Va, ¿qué más está? Bajad, chicos A ver si puede detectar un buen puñebajo en la cara ¿A qué estáis esperando? ¡Al día de los inocentes! ¡Bajad ahí otra vez! ¡No dejes que se ve en el idiota! ¡Que no se te suba la cabeza, Batman! Solo testo Voy a plantar esto Tómatelo como el avance del gran combate Ya verás Lo siento Intenté decírtelo Pero no podía hablar Tranquilo, ya estás a salvo Yo me encargo de esos miserables matones Recuerden Un paciente feliz es un paciente callable No sé si voy a poder mantenerlo en secreto más tiempo Tengo dos viejos amigos que vienen a la fiesta Uno de ellos está aterrado de que os vayáis sin saludarle El otro Bueno Digamos que se va a llevar una sorpresa tan grande como vosotros Salve ¿De dónde se ha sacado ese barrio? ¿Pero qué te pasa? Es que no te entiendes ¡Es el murciélago! ¡Es el murciélago! Cash, ¿qué ha pasado? Ha faltado una alarma en el edificio médico He oído gritar a alguien y he visto al doctor tirado en el suelo Cuando he oído ayudarle, la sala estaba llena de gas Estas puertas se han cerrado y no podemos salir No sé cuánto podemos aguantar ¡Qué valiente! ¡Un fuerte aplauso para el señor Cash! ¡Que él no puede aplaudir! Ya veremos cómo te ríes cuando salga de aquí Tranquilo, colega Que solo era una broma Estoy deseando devolverte el favor Déjalo, Cash ¿Se puede controlar el sistema de ventilación desde aquí? Lo he intentado y es imposible Ha anulado el acceso remoto Encontraré la forma Tienes que ayudarnos Si puedes despejar el gas de la sala El doctor y yo podremos salir de aquí Banda, no sé si puedes oírme Pero el panel indica que el ventilador uno funciona No puedo dejar que muera ese hombre Tengo que despejar la sala de torsinas lo antes posible Lo está haciendo, doctor Pronto salve ¡Oh,owa! ¡Hey! ¡Gracias! 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 ¿Los has encontrado? ¿Están bien? Sí, ahora están a salvo. Batman, tenemos otro problema. Tengo que volver a la mansión. Todas mis notas están allí. No podemos arriesgarnos a que el Joker se haga con ellas. Es peligroso, doctora. La isla es un campo de batalla. No podrá sobrevivir. Es el trabajo de toda mi vida y tú no tienes autoridad para... Yo la llevaré, Batman. En mi opinión, ya es hora de vengarse un poco. No me gusta, pero... ¿Quién ha llamado al ascensor? No hemos ido nosotros. Lo han llamado de más abajo. Cash, llévate a la doctora Joan. Coge sus notas y luego busca un lugar seguro donde esconderos. Todos los demás, a la sala de observación. Moquetad unas barricadas. El jefe dice que está por aquí. ¡Desperdigaos! ¡Espatran está aquí! ¡Bien! ¡Está ahí arriba, encima de nosotros! ¡Te voy a matar! ¡Suscríbete! 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 Y en su vejez usa un bastón. Casi acierta, pero la respuesta a los tres casos es un bebé. Es cierto que gatea a cuatro patas, pero si le cortas las piernas, solo podrá balancearse sobre los miembros, dale una muleta, y podrá andar a froncicones con tres. ¿Entiendes? ¡Eso es horrible! ¿Cómo puede hacer un chiste sobre eso? Muy fácil, doctora. No es mi bebé. No te lo tengas muy creído, caballero oscuro. A partir de aquí, será más difícil. Demasiado fácil, piénsalo. Te tengo atrapado en una cajita de metal, colgado en mala postura de un abismo mortal. ¿Qué tal si me cargo los frenos de emergencia y te suelto como un saco de perritos? Despídete, Batman. ¡Bum! ¡Ja, ja, ja! ¡Era broma! ¡Te tengo preparadas unas cuantas sorpresas más! ¡Prepárate para enfrentarte a tus miedos! ¡A todos ellos! ¡Hajajajajajajajaja! ¡Ay, knly! ¿Qué pasa si eres oraz un Viele de de vidas toda? ¡SÁCATE DE AQUÍ, POR FAVOR! Me parece que el bueno del doctor ha empezado pronto. ¡Faltan horas para tu cita! ¡Seguro que te harán pasar cuando puedas recibirte! Cuéntame, Pac-Man, ¿qué es lo que de verdad te da miedo? ¿No poder salvar a este estercolero de ciudad? ¿No encontrará al comisario a tiempo? ¡Denme a mi entanda! ¡Denme a mi entanda! Por favor, ayúdame, Batman! ¡Suscríbete al canal! Lo siento, Jim. Bárbara, lo siento. He llegado tarde. Lo siento. El número que ha marcado no está disponible. Por favor, deje su mensaje después de la señal. Bárbara, ¿estás ahí? Por favor, cuelgue el teléfono. ¡Suscríbete al canal! Tú no deberías estar aquí. ¡Fuera! Tú no deberías estar aquí. ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! He perdido el contacto. ¿Seguro que estás bien? ¿Has encontrado a mi padre? Estoy bien. He tenido un pequeño encuentro con el espantapájaros que me ha retrasado. Te llamo dentro de un rato. ¡Suscríbete! Estás rindiendo por debajo de mis expectativas. A este paso jamás me vencerás. ¡Suscríbete! 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 El gas de Crane ha debido de afectarme más de lo que creía. ¿Te has perdido, murcielaguito? ¿Te cuesta distinguir que es real y que es producto de tu retorcida mente? A mí me pasa igual. ¡Suscríbete! ¡Tú déjate llevar, Batman! Se vuelve más fácil una vez que te rindes. ¡De verdad que sí! ¡Te voy a partir! ¡Suscríbete! ¡Esto va a doler! ¡Escúchale! ¡Basta de trucos! ¡Solo un puzzle más y te daré a Gordo! ¡Y a poner un sitio más! ¡Jejejejeje! ¡Qué emoción! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!